En las manos del Señor Jesucristo, amén Yo te invito a que en esta noche Tú te despojes de todo lo que haya sucedido Este día, el martes, el lunes Cualquier cosa que haya sucedido Cualquier problema que traigas ahorita Cualquier situación con la que estés batallando Recuerda que el Señor dice que Echemos nuestras cargas sobre Él Él dice que traigamos todos esos problemas Que traigamos todas esas situaciones Todas esas aflicciones y que las traiganos Delante de Él, así es que yo te invito Que en esta tarde te despojes de todo Y que solamente le digas Señor aquí estoy Aquí estoy, dejo mi situación Te la dejo a Ti Señor porque Tú te vas a encargar De ella, amén Padre Celestial venimos ante Ti Señor Jesús Primeramente Señor agradecidos Padre Porque Tú eres Rey, porque Tú eres Señor Padre Porque has vencido a la muerte misma Padre Celestial Porque nos has dado ya la victoria Padre Celestial Porque ya vivimos en victoria Señor Jesús Yo te pido Señor que en este momento Señor Jesucristo cada persona que entre Por esa puerta Padre Celestial Pueda venir Señor con actitud Señor de adorarte Con una actitud Señor de alabarte Con una actitud de glorificar Tu nombre Padre Celestial Que lo que ya pasó, ya pasó En este momento estamos aquí con un propósito Estamos aquí con un propósito que es adorarte Que es exaltar Tu nombre Que es rendir todo lo que somos delante de Ti Señor Delante de Tu trono Señor Jesucristo Yo te pido que te glorifiques Padre Celestial Ven y muévete en este lugar Ven y llena cada corazón Señor Llena Señor cada rincón de este lugar Señor Jesucristo Transforma nuestra mente Señor Jesús Transforma Señor nuestros pensamientos Padre Celestial Si son negativos cámbialos Señor Jesucristo Porque hoy es el día que hiciste para nosotros Padre Cada día Señor Jesucristo Que estamos en este lugar Señor Lo has hecho algo especial Y solamente tenemos que arrebatar Lo que ya es nuestro Señor Jesús Padre te pedimos que te muevas De una manera poderosa Señor En este lugar Señor Jesús Trayendo sanidad Trayendo restauración Padre Trayendo Señor paz Señor Trayendo tranquilidad Señor Jesucristo Trayendo Señor Jesús Algo nuevo, algo fresco A cada uno de mis hermanos Padre Celestial A Ti damos toda la gloria Toda la honra Por siempre Y para siempre Y el pueblo del Señor dice Amén Aleluya Él es bueno hermano Quiero que Vamos a adorar al Señor En esta noche Amén Vamos a adorarle Aleluya Porque hemos venido a adorarle Hemos venido a exaltar Su nombre Amén Aleluya Te alabamos Señor Jesús Te exaltamos Te exaltamos oh Rey Aleluya 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 Eres tú Vamos, dile Y vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vamos, dile Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Y vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vamos, dile Tú eres Tú eres la luz Que brille en las tinieblas Abro mis ojos Abro mis ojos Pude ver Mi corazón Adorar Tu hermosura Esperanza Abro mis ojos De vida Eres tú Vamos, dile He venido por ti Señor He venido a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a adorarte 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 Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nada más ponte a pensar lo que dice este canto. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Jesús. Nunca sabremos Padre el precio que pagaste en la cruz. Por amor a cada uno de nosotros, por amor te entregaste Padre completamente. Para que en esta noche nosotros podamos, podamos adorarte con libertad. Podamos adorarte con todo nuestro ser sin limitaciones. Porque tu palabra dice que podemos venir confiadamente ante tu trono Señor Jesucristo. Así es que no hay nada que nos separa de ti Señor Jesucristo. Hermano yo te invito, adórale, exáltale al Rey de Reyes. Cierra tus ojos, que no te importe que esté a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, en frente, atrás de ti. Solamente enfócate en Él, porque Él es digno, porque Él es santo. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Padre. Aleluya. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote Señor. Levantamos nuestras manos, adorándote Señor. Y no hay otro como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Levantamos nuestras manos, adorándote Señor. 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 No hay otro como tú, altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Grande eres Dios, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú Vamos, levanta tu voz, dile no hay nadie No hay nadie como tú Grande eres Dios, grandes tus milagros son No hay otro como tú, altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nada se compara a ti Rey Nada se compara a ti Señor Jesucristo Nada se compara a ti Señor a tu grandeza Padre a tu poder Señor Jesucristo Que hermoso eres oh Rey Que hermoso es adorarte, que hermoso es exaltar tu nombre Señor Jesucristo Cuando tú empiezas a adorar hermano Toda angustia se va en el nombre del Señor Jesús Toda aflicción se va, todo dolor se va Así es que te invito a que cantes con nosotros Amén, que adores con nosotros No te quedes callado Aleluya Gracias Jesús Amén, que adores con nosotros Gracias Jesús Amén, que adores con nosotros Contigo siempre quiero estar, tu gloria a contemplar por la eternidad Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Donelo, conocerte más Vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar, tu gloria a contemplar por la eternidad Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se terminó Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Amor Que me rescató Que me limpió Que me naciendo La vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Porque tú estás en este lugar, Padre. Sí, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. El espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. El vientre. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Ven y llena Llena este lugar Tu amor me envuelve Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve He venido por ti Amén Tu amor me envuelve Oh, Jesús Yes, yes, yes Envuélvenos Jesús Envuélvenos Jesús Tu amor nos envuelve hoy Nos envuelve hoy Hoy de Tu poder Descienda hoy Venga Tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Que Tu poder Que Tu poder Descienda hoy Venga Tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que Tu poder Tu poder Que Tu poder Que Tu poder Que Tu poder Descienda hoy Venga Tu reino Señor Que se haga aquí Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo En el cielo Que se haga aquí Que se haga aquí Vamos hermano Vamos hermano deja ir Deja ir todo Déjalo ir todo delante De Su presencia El Señor te quiere hacer libre El Señor te quiere sanar El Señor te quiere restaurar El Señor te quiere dar algo nuevo El Señor no quiere que te estés deteniendo De aquello viejo Que te está deteniendo El Señor quiere darte algo fresco El Señor quiere renovarte El Señor quiere restaurarte El Señor quiere traer sanidad A Ti en esa noche Hermano solamente levanta tu mano Y dile Señor aquí estoy Entrego todo Señor Jesucristo Si hay algo visible en mi Señor Que no quiere dejar Señor Jesucristo Que esto suceda Quítalo Si hay algo Señor Jesús En lo más profundo Que a lo mejor no puedes ver Señor quítalo Señor quita toda cosa Padre Celestial Que esté estorbando Padre Cualquier cosa Que esté perturbando Señor a mi hermano Señor Cualquier cosa que esté Señor Afligiendo su vida Cualquier dolor Señor Cualquier angustia Padre Cualquier enfermedad Padre Celestial En este momento declaramos Que se va de ese lugar Y declaramos Padre libertad Porque tu palabra dice Que donde está el Espíritu del Señor Ciertamente ahí hay libertad Señor Jesucristo Y en este momento tu presencia Se está moviendo sobre ese lugar Señor Jesucristo Solo sabemos que tú estás aquí Señor Jesús Y hay libertad en tu nombre Señor Jesucristo Así es que ordenamos Padre A toda enfermedad que se va ahora En el nombre del Señor Jesucristo Ordenamos a todo dolor Que se vaya de este lugar En este momento Declaramos que toda aflicción Se va en el nombre del Señor Jesucristo Declaramos que toda ansiedad Se va de este lugar En este momento En este momento no tiene parte Ni suerte Declaramos Padre Que toda angustia Toda preocupación Señor Jesucristo Cualquier cadena Señor Que esté deteniendo Padre En este momento es rota Señor Jesucristo Padre declaramos libertad Declaramos libertad En este lugar Padre Celestial Declaramos libertad Declaramos libertad Declaramos libertad Señor Jesucristo Declaramos libertad No hay parte Señor Jesucristo Declaramos libertad Es hecho Señor Jesús Créelo Créelo dile es hecho Es hecho en el nombre del Señor Jesús Aleluya Vamos levanta tu voz Adórale al Rey, adórale al Rey Exalta su nombre Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve Que he tenido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Amén Amén Gloria a Dios 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 Amén Tu Espíritu Que bonita su presencia Cada uno de ustedes mis hermanos Yo les pague por estar aquí Una vez más bienvenidos A cada uno de mis hermanos Por visitantes Si tenemos por primera vez, segunda vez Dios me los bendiga, Dios los guarde hermanos El Señor es bueno hermanos, el Señor es bueno Yo me pongo a pensar Pues no hay con qué pagarle hermanos A Dios todo el sacrificio Que Él ha hecho por cada uno de nosotros Yo me ponía a meditar Ahorita antes de venir hermanos Hacia acá, hacia la iglesia Como muchos saben hermanos Yo mi trabajo, ya les he dicho Mi turno regularmente Yo trabajo en las tardes Pero en el verano yo trabajo en una escuela Y pues como están los niños de vacaciones Pues trabajamos en la mañana De siete a tres y media A veces hasta las cuatro Y pues somos humanos hermanos Somos carne y a veces Pues se cansa uno Llega uno Ya llega Se relaja uno Toma un baño Y pues uno puede decir Híjole pues Pues me quedo Me quedo a descansar Que al cabo Pues por un día que no vaya Hombre que tiene Pero sabe que rápidamente A mí se me viene a la mente Digo bueno Pero y todo lo bueno Que Dios ha sido con nosotros Como, como no Y no es porque venga uno Le digo hermanos A mí en el trabajo A veces me dicen Oiga Román Y pues que a fuerzas Tiene que ir a la iglesia Los miércoles o los domingos Hasta como que se molestan Hermanos Como que dicen Pues que a fuerzas Le digo es que no es a fuerzas Digo es por agradecimiento Es por todo lo que Dios Ha hecho por nosotros Hermanos Y a veces como que no lo entienden O no sé Pero pues nosotros Si lo entendemos hermanos Si lo entendemos Y pues así hermanos Este vamos a pasar A lo que sigue A los A recoger los diezmos Y las ofrendas Me gustaría hermanos Leer una porción De su palabra hermanos Muy conocida hermanos Ahí en segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo Vamos a empezar Desde el 6 hermanos Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 6 Dice así hermanos Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También segará Cada uno de como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre Y poderoso es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda gracia A fin de que teniendo Siempre en todas Las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda Buena Obra Que bonito hermanos Que bonito Dios Esas promesas Que nos da Y pues Nosotros hermanos Damos con ese agradecimiento Porque sabemos Hermanos Que Al dar nuestros diezmos Con nuestras ofrendas Pues ayudamos hermanos A que la obra de Dios Siga 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 Y no para Hermanos Y pues así con ese corazón Hermanos agradecidos Este Vamos a pasar Nuestros hermanos Sugieres Ya saben hermanos Tienen las canastas Los Si usted necesita un sobre Hermanos Puede Pedírselos Si no También pueden utilizar Si traen su tarjeta De débito La La tableta Y si no con la aplicación De Tiley Iglesia del Dios Vivo Y pues así hermanos Contentos Vamos a estar pasando Con un canto Mi hija Así alegre Vamos a estar pasando Y sabe que hermanos Somos poquitos Si quiere Sálgase de su lugar Y salude a su hermano Salúdelo Y dale una paz de Cristo Amén hermanos Amén Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alamaré Tu nombre santaré Glorioso Nadie como tú Tu reinarás Tu reinarás Por siempre y siempre Tu vivirás Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre Tu nos cambiará Glorioso Cantaré 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 Porque no es Cantaré Cantaré Tú eres el Señor Cantaré De calaré La dejo Glorioso Glorioso Te cantamos yo, yo soy Nos gritamos, Cristo te amaré Tu nombre exaltaré Yo soy Amén, gloria a Dios Amén Bueno hermanos, incline su rostro y ayúdeme a orar hermanos En esta tarde por estos diezmos y en estas ofrendas Amén Padre bendito en esta tarde Señor Jesús Te damos las gracias Padre Primeramente Señor por todo Señor Por todas las cosas buenas Señor que tú nos brindas Dándote gracias Señor en esta tarde Señor Pidiéndote Señor que tú multipliques Señor Estos diezmos, estas ofrendas Señor Pidiéndote por cada uno de mis hermanos Que en esta tarde pudo dar Señor Te pedimos por cada uno de mis hermanos Señor Que por alguna razón no está aquí Señor También te pedimos que tú los sigas bendiciendo Por mis hermanos que salieron Señor Que están por regresar Te pedimos que los traigas con bien Que sigas bendiciendo Señor Sus trabajos, sus economías, sus negocios Señor Que le sigas dando más Señor de tu gracia Gracias Señor una vez más Señor Porque tú eres bueno Y porque para siempre es tu misericordia Y el pueblo de Dios dice hermanos Amén Bueno hermanos de mi parte es todo Que el Señor me los siga bendiciendo Y dejo este lugar a cargo de mi hermano Pastor Dios me los bendiga hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Los bendiga a cada uno de ustedes hermanos Muy buenas tardes a todos Es un gozo y un privilegio estar aquí entre ustedes Siempre que sale uno Ya cuando regresamos empieza la adabanza Empieza la adoración Y cuando uno estalla en llanto Dije Señor aquí estamos todavía Pero más que nada Sabes que se me viene a la mente Señor Aquí estás conmigo todavía Padre Gracias mi Rey Es una refrescura hermano todo el tiempo La presencia del Señor Este era precisamente una refrescura Cuando los tres los amigos de Daniel Fueron lanzados al fuego Que dice la escritura hermano Que el Rey Nabucodonosor Él miraba Que él había Y él preguntó a aquellos que los habían echado Que no fueron tres los que fueron lanzados Allí al fuego Pero yo miro que son cuatro Y uno de ellos es semejante a los dioses Entonces hermano en medio de ese calor hermano Estaba la refrescura del Espíritu de Dios Ahí en medio de ellos Era la presencia de nuestro Señor Jesucristo Ahí literalmente Porque Dios acuerda Él no tiene imagen Bueno la imagen de Dios es Jesucristo Entonces para hacerse visible aquí en esta tierra Él tuvo que hacer una imagen Según Colosenses 1.15 Y le damos gracias a Dios hermano Que Él es nuestro refrigerio Él es nuestro refugio ¿Sabes que es un refugio? Es literalmente hermano Como un papá y un niño Y cuando el niño está llorando Tiene necesidad de hacer esto Y luego llega la mano de papá O viene el brazo de papá hermano O viene el abrazo de su padre Ese es el Dios al que nosotros servimos Y si usted no ha experimentado Esa comunión con Él Todavía estamos quedando un poquito cortos Vamos a buscar solamente a través hermano De la búsqueda de Él En su presencia vamos a lograr nosotros entender Incluyendo a su palabra Para saber quién es Él Y quiénes somos nosotros En relación a Él Yo me he sentido Quiero mientras les comparto esto Mateo 26.41 Vaya conmigo Mateo 26.41 Mientras lo está buscando Estamos estaba platicando Mi esposa y yo hermano Tocando lo que hemos estado experimentando Este no nada más nosotros Sino al escuchar los testimonios Tanto los hermanos Que han estado viniendo aquí Y aquí en la plataforma Y comparten testimonio Algunos que no lo han hecho Este algunos son un poco más Más tímidos y está bien Pero viene a nosotros Ese testimonio a nuestro oído Hermano de lo grande Que está haciendo Dios En la vida de cada uno Y en sí Lo que está haciendo Nos está dando libertad 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 de algo Es literalmente traer uno Un moral Es traer hermano Un peso Un yugo sobre sí Y uno descargarse O soltar aquello Para uno decir Wow me siento bien liviano Es equivalente a Me siento libre Si Yo al meditar en estas palabras Yo decía ¿Cuál fue el propósito De nuestro Señor Jesucristo? Precisamente Quiero que vaya Antes de Mateo Quiero que vayas conmigo Así rápidamente Vaya conmigo a Juan Capítulo 3 Al Evangelio según San Juan Capítulo 3 Vamos a leer un versículo Que es muy conocido Y vamos a leer este El 14 Me voy a enfocar en el 16 Y el 17 Pero quiero el 14 Para que lo entendamos mejor Dice así Y así como Moisés Levantó la serpiente de bronce En un poste en el desierto Así deberá ser levantado El hijo del hombre Para que todo el que crea en él Tenga vida eterna Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para que todo el que crea en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Y luego dice Dios no envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo O liberarlo Por medio de él O sea por medio de su hijo Siéntese por favor Y mi pregunta es esta ¿Cuál es la forma en que Dios Semana Liberó Dio libertad al mundo Que es lo que tenía Atado al mundo Era el pecado Y el pecado Para disolver el pecado O el poder del pecado Este tiene que ser perdonado La persona Tiene que ser perdonada O si no va a seguir Esa carga Sobre esa persona Entonces La razón número uno Por la cual Nuestro Señor Jesucristo Vino aquí A la tierra O fue enviado Por Dios Es para reconciliar Al hombre Juntamente con Dios Una vez más Y la única forma Era para traer perdón Y que interesante Que estas últimas semanas Ya un mes Dos, tres meses Ya Que es lo que Dios Ha estado tratando Con nosotros Entre nosotros Y aún no nomás Entre nosotros Sino nosotros Con los de afuera Es la palabra Perdón Si para Dios Hermano El peso Del sacrificio Del Señor Jesucristo Fue que este Muriese Para que nosotros Por sus llagas Fuésemos nosotros Sanados Fuésemos Curados Aún físicamente Porque en el espíritu Tiene que ser sano Para que el cuerpo Sea sanado Y fue a base De que Otra vez digo El perdón El perdón eterno Hermano Uno Donde uno llega Una vez A establecerse En esa relación O esa Right relationship With God Donde uno Una vez más Está hermano Alineado hermano Con la voluntad De Dios Porque lo primero Es la reconciliación Y ya después Viene la misión Muchos entregamos Nuestra vida del Señor Y ya queremos correr Hermano Porque queremos Que Dios nos use Espérese 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 Disfrute Esa comunión Con su papá Haga con tu papá Hermano Esos padres Esos hijos Que por muchos años Hermano Han estado distantes Porque por causa De algún divorcio O alguna O se fue papá Y de repente Viene otra vez Después de tantos años Hermano Se vuelven a encontrar ¿Sabe qué es lo primordial? Disfrute Recuente otra vez Aquellos momentos Lo bonito Lo que pueda Una relación Antes de pensar ¿Qué es lo que vamos A hacer más adelante? Y eso es lo que La iglesia Muchos de nosotros No entendemos todavía Erramos Ignorando las escrituras Así dijo el Señor A los fariseos ¿Sí? Entonces si para Dios Fue de suma importancia Que nosotros recibiésemos El perdón Porque diga conmigo Era la única La única forma De que Dios Y el hombre Se reconciliaran Era a través Del perdón ¿Por qué cree Que Dios Nos está Impulsando a nosotros A reconciliarnos Los unos Con los otros? Hace algunas semanas Porque Dios Está tratando conmigo Desde la pandemia De que comenzó Esto es lo que Dios Empezó a tratar Porque comienza siempre Con la cabeza Esa reconciliación Muchos de nosotros Nos habíamos extraviado Aún después De nuestro cristianismo Nos habíamos alejado De las cosas de Dios ¿Sí o no? Estábamos fríos Pero el Señor Lo que hizo Nos hizo ver Cuánta necesidad Teníamos de Él Y luego enseguida ¿Qué sigue? La relación entre pareja Y de ahí ¿Qué sigue? La relación Con nuestros hijos Y de ahí ¿Qué sigue? Ahora sí Con nuestro prójimo La relación Nos entra en la familia misma ¿Sí me entiende? Todo tiene un orden La reconciliación 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 Porque solamente así Podemos volver Eso se llama Volver a nacer ¿Por qué no volver a nacer? Porque si nos vamos Al Génesis Desde que Adán Y Eva Fueron formados Ellos vivían Literalmente Vivían En una En una perfección En base a la inocencia Que había en ellos Una perfección ¿Por qué? Porque ellos no conocían Pecado Ellos no conocían Malicia Ellos no conocían La enfermedad Ellos no conocían La condenación No conocían A nadie Más que a Dios Primeramente Su Creador Y luego cuando Ella es formada Entonces ya se conocieron El uno al otro ¿Sí? Pero cuando viene El pecado Viene la caída Por consecuencia Viene la maldad Viene las tinieblas A este mundo Viene el decaimiento Hermano De esa vida eterna Porque la pierde El hombre La pierde la mujer Por consecuencia Y así se va Traspasando Hasta Que aparece El Redentor Se hablaba Del Redentor Este domingo Ese Redentor Hermano Redimir a alguien O algo Es pagar un precio Para volver A rescatar ¿Sí? Entonces Volvemos a repetir A través Del perdón eterno Que nuestro Señor Jesucristo El precio Que Él pagó Ahora nosotros Somos constituidos Libres hermano De toda culpabilidad Y que interesante Cuando venimos A los caminos Del Señor Como venimos todos Hermanos Derrotados Desesperados Desanimados De la vida Algunos casi A punto De suicidarse Pero cuando viene La luz A nuestra vida Hermanos Somos iluminados Con la luz De los vivientes Y otra vez Viene Y es donde viene Ese nuevo nacimiento Porque sentimos Que es un nuevo comienzo Porque viene Ese contacto Así le explicó El Señor A Nicodemo Para que tú Puedas ver El reino De los cielos Tienes que nacer De nuevo Pero que pasa Al poquito tiempo Caemos otra vez En la maldad Caemos en la transgresión Otra vez Que hace la transgresión Como viene la separación Y dígame usted De los que han estado Experimentando Estas últimas semanas Esa reconciliación Con los suyos Como se sentía Antes de la reconciliación Hermanos Uno le da la vuelta A la persona Siente ese peso Tenga la culpa usted O lo tenga ella No importa Está hermano Quedrada Está rota Esa relación Pero hasta que no viene Esa determinación Ya sea de usted O de la otra persona Se va a vivir Con ese peso Siempre es una constante Es una ley Digo conmigo Es una ley ¿Por qué? Porque el pecado Es una ley Es una constante Como la gravedad Cuando deja la gravedad De hacer su trabajo Nunca Usted nace Usted se muere Yo nazco Yo me muero Y la gravedad Ahí está Para las próximas generaciones Y el pecado También es igual Que la gravedad Es una ley Cuando está ausente En la vida Por eso el Señor Le dijo Adán Antes de que aún Formara Eva Que iba a formar Él iba a ser un árbol Había un árbol En el huerto El donde se encontraba El conocimiento Del bien y del mal Dice El día que tú Comas de él Dice de cierto Vas a morir Y qué interesante Que el diablo Ni siquiera Había aparecido En la escena Todavía ¿Quién es el autor De la muerte? No, la muerte Ya existía ¿Sabe quién fue El primero Que la aprobó? Ella conmigo Lucifer Por eso Él está Tan insistente En que usted muera En que yo muera Porque él ya sabe ¿Sabe qué? ¿Por qué hermano? Y esto está bien Tremendo Entienda lo que Les estoy diciendo Porque esta va a ser Es parte de la enseñanza De las cosas Que ustedes tienen Que enseñar A otros también Ustedes han mirado Algunos han tenido La experiencia Cuando se manifiesta Un espíritu inmundo ¿Qué es la forma En la apariencia Por decir que yo soy Una persona Que es poseída Por un espíritu inmundo Y me manifiesto Delante de ustedes ¿A qué es mi apariencia? ¿Es algo grotesco? ¿Monstruoso? ¿Hay alguien que ha mirado Algún endemoniado? Dos personas Tres personas Nada más ¿Qué es la apariencia De la persona? O si lo pudiéramos Describir ¿Cómo se parece la cara? ¿Odio? ¿Coraje? ¿Sabe por qué? Y resulta que esos son Resultados de De la muerte eterna Que poseen Estos espíritus Porque ellos No tienen redención Porque para uno Ser redimido Comprado Se necesita Alguien hermano Con libertad Para poder rescatar ¿Sabe por qué Usted y yo Tenemos redención? ¿Alguien puede pagar O pudo pagar Por nuestros pecados? Aunque él se hizo pecado Fue hecho pecado Fue nuestro Señor Jesucristo Porque él participó De carne y de sangre Igual que nosotros Dice la escritura Entonces él fue capaz De pagar el precio Pero dígame usted En el estado espiritual Eterno Porque los demonios Y Satanás Ellos no participan Del estado físico Que nosotros participamos Ellos son impostores Son ilegales hermano Es lo único que ellos tienen Pero ¿sabe quién le da La legalidad? Usted y yo Cuando andamos en tinieblos O andamos en pecado Pero ¿sabe qué? Ay Dios I'm excited Thank you brother Pero ¿sabe por qué ellos? ¿Por qué Satanás? No tiene perdón Y ¿por qué para siempre? Para toda la eternidad Va a permanecer Un estado de muerte Muerte es una separación De la gloria de Dios No se puede reconciliar Porque las tinieblas Y la luz hermano Diga conmigo Es imposible Es imposible Que estos cohabiten O habiten juntos No hay un gris Porque lo oscuro Y lo blanco Hacen el gris No hay gris En el cielo Porque no hay Alguien Capaz Para sacrificarse Para pagar El precio Que ellos Tienen que pagar No hay reconciliación ¿Sabe quién es el único? El Espíritu de Dios Pero el Espíritu de Dios No se puede manchar Con las tinieblas Él no puede morir Porque Él es la vida Él es la luz Para siempre Si usted hermano En vez tiene Un enfrentamiento Con un espíritu inmundo Usted recuérdele Tú no tienes parte Tú no tienes suerte Entre los santificados Así me lo dijo una vez Un espíritu inmundo Dice tú y los tuyos Son porquería Y le estoy diciendo Una palabra bonita Para lo que me dijo Eran puras malas palabras Y me incluía A todos ustedes Son una bola de papa Pi, 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 pi Puras malas palabras Y lo dejé Lo dejé Señor puso una paz en mí Pero cuando me tocó Hablar lo primero Que le dije Es lo que el Señor Me dio Ah pero la diferencia Entre los tuyos Y los míos Es que nosotros Hemos sido redimidos Por la sangre Del Cordero Y tú y los tuyos No tienen perdón Y en ese instante Hermano Empezó una tortura En su persona Porque tienen personalidad Por eso cada uno Tiene nombre Entonces esa es la gran Diferencia entre los Espíritus inmundo Pero que interesante Hermano Por causa de la ignorancia El pueblo de Dios Le tiene miedo A los espíritus inmundos ¿Sabe cuándo Debemos de tener miedo? Cuando participamos De esas obras De las tinieblas Pero si usted y yo Nos guardamos Que es lo que vamos A estudiar ahora No tenemos nada Que temer Porque hermano A Satanás Usted y yo No le debemos nada Al único Que le debemos Todo nuestra vida Nuestro ser Toda la gloria La honra La alabanza Exaltación Adoración Es a Dios Gloria a Dios Y que interesante El versículo 17 Dios no envió A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Y que es lo que Hacemos nosotros Al mundo A todo mundo Cuando somos Bien religiosos ¿Sabe en qué Nos fijamos? En todo Y nomás estamos Hablando Estamos hablando Estamos acusando Cuando estamos acusando Estamos que Condenando a todo mundo ¿Sabe lo que el Señor Ha estado tratando Conmigo todas Estas semanas Estos meses Tú ve Y no digas nada Porque la obra Es de Dios No es tuya Vive en paz Ahorita yo le digo A mi esposa Hasta me siento Raro hermano Me siento tan libre Ahorita que hemos Estado compartiendo Hermano No soy yo A veces hasta me Me hace algunos Comentarios Mi esposa Hasta aparece Y yo me siento Como que me estoy Desobligando De mi responsabilidad No ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo Con cada uno Los que han estado Participando Detrás de este púlpito Les está enseñando Que ustedes tienen La capacidad también No soy yo hermano No soy yo Yo al contrario Al mirarlos a ustedes Yo me gozo Y por consecuencia Hasta cierto punto I relax Like wow They get it Dios les está Está tratando Con ellos Porque usted sabe Que entre todos Hermano Llevando la responsabilidad Ya no es la carga De uno Ahora todos Parejos hermano En un edificio No hay una pared Que sostiene Todo el techo Y todo el peso No hay una columna Que lo sostiene Todo Son varias paredes Varias columnas Y entre todos Aunque vengan Fuertes vientos Y vengan con ímpetu En contra de la casa Hermano Esa casa no cae Porque aún debajo Está sostenida Por un fundamento Ese fundamento Si es Jesucristo Si me entiende Entonces Temerle a quien Temerle a que Claro no Hay un comercial Me acuerdo De cuando era niño Para las agruras Peto bismol Para esto Peto bismol Y para esto Peto bismol Y luego Al último Y daban una lista Peto bismol Peto bismol Peto bismol Y luego decían Y entonces ¿Para qué Tanto medicamento Y no mal Le hacían Claro no Entonces ¿Para qué Tanta preocupación Hermano? I don't know Por primera vez He entendido Hermano Darle mis cargas A Él Es otro nivel A otra dimensión Pero si aquí La palabra me dice Dios no envió Al hijo A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para liberarlo ¿Sabe? ¿Para qué Somos llamados Nosotros hermanos? Para liberar La gente No para hacerles Una pesadilla No para hacerles Un tropiezo Que cuando Lo injurien No retorne La injuria Cuando lo maldigan No maldigas Rápido conmigo Romanos capítulo 12 Ahorita regresamos A donde Vamos a leer Ahí en Mateo 26 Romanos capítulo 12 Dicemos al versículo Diez en adelante En más nueve Dice la escritura No finjan O no se hagan No nos hagamos Más bien Amar a los demás Amenlos de verdad Aborrezcan lo malo Aférrense a lo bueno Hermanos Si simplemente Tomáramos esta escritura Para nosotros Como fuera nuestra vida Si fuéramos genuinos Si fuéramos hombres Y mujeres de verdad Qué preocupaciones Tuviéramos hermanos El Espíritu de Dios Él haría todo Él se preocuparía Todo Así como papá Se preocupa Y los niños No se preocupan De nada ¿Se acuerda usted hermano Cuando hermano Hermana Cuando eran niños Que tenía que pagar La renta Que tenían que dar El pago hermano Del shop O de la casa O pagarle a los empleados Y que ya no había dinero Para pagarle a los empleados ¿Usted se acuerda Cuando era niño Que se preocupaba De esas cosas? Y eso es lo que dijo Señor Enséñame a ser Como ese niño Dependiente de ti Aún como pastor Porque esta obra hermano No es del pastor Esta obra Es de Dios ¿Sabe quién le pertenece a usted? No a mí Aunque yo los haya bautizado A este pastor Hermano y los haya bautizado Quien los haya bautizado No le pertenecen Por eso dijo Dijo el apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo 3 Yo sembré Apolo regó Pasó después de mí Él fue el que regó Les dio su alimento Les dio su agüita Esas plantas Pero últimamente hermano Quien da ese crecimiento Es Dios ¿Y para qué razón? Para que Él reciba la gloria Si Él es el que le dio La gloria a esa planta O a cada uno de ustedes Cuando en esto Es glorificado Mi Padre ¿En qué? En que llevéis Mucho fruto Si me siento orgulloso Cuando miro al Hijo de Dios A la Hija de Dios Que se ha desarrollado Aquí hermano Cuando se lanzan en fe Y cuando yo los miro Que establecen su negocio Que compran su casa Que traen carro nuevo Que de repente Mis hermanos Le estoy hablando A esta persona Estoy visitando Gloria a Dios Yo me glorifico En ellos Digo Señor No ha sido en vano El sacrificio Y últimamente Cristo dice lo mismo No ha sido en vano Mi sacrificio Y aún Dios Dice No ha sido en vano Que haya enviado A mi Hijo Al mundo Si me entiende Es un ciclo Es un ciclo Es un ciclo Y luego sigue diciendo Diez Amense unos a otros Con un afecto Genuino Y deleitense Al honrarse Que es Mutuamente De la forma Que yo te voy a honrar Te voy a amar Tú me vas a honrar Y me vas a amar Yo no te voy a amar más Y tú no me vas a amar más Si los dos Tenemos el Espíritu De Dios Hermano Es a través del Espíritu De Dios Que yo voy a amar Aquello Que los demás No pueden amar Aquel que cae mal O aquel que huele mal O medio raro Qué interesante Yo me acuerdo Cuando era un niño No sé si usted se acuerda Cuando estábamos En la escuela Hermano De repente Llegaban niños Que Que estaban deformes Que estaba Decaído su ojo O caminaban Medio chuecos O andaban en silla De rueda Y hablaban Medio raro A mí Hermano Me daban miedo Cuando estaba chiquito Me daban miedo Acercarme a ellos Pero usted Díganme Hermano Si la mamá De ese niño De esa niña Les tiene miedo Yo recuerdo Hermano Un testimonio También En una ocasión Se contaba En un autobús Allá en México Se sube Una señora Con una niña Toda deforme Y alguien Que estaba Enseguida Estaba escuchando La conversación Y decía Mamá Nadie me quiere Todos me tienen miedo Porque estoy Estoy fea Mamá Y esta persona Me acuerdo Que dijo Y nos lo contó Hermano Era un testimonio Real Que esta No me acuerdo Si era un hombre O mujer Lo vivió Nos lo compartió Allá en el paso Y que oye Que la mamá La acariciaba Hermano Así grotesca La niña Nació deforme Y la acariciaba Hermano Con un cariño Con un amor Tan profundo Que nada más Ella como mamá Podía entender Y le decía Mija Eres la niña Más bonita De todo el universo De todo el mundo Porque ella Dejó de verla A través de sus ojos Físicos Sino que La hermano La abrazaba Hermano Con sus entrañas O con su espíritu A través del espíritu De Dios Ese es amor puro Ese es amor verdadero Y cuando nosotros Logramos que Esa mentalidad Hermano Penetra dentro De nosotros Jamás vamos a A mirarnos Ni en el espejo Ni a pensar De nosotros mismos Que no somos nada Que no somos nadie Que nos falta esto Nos falta el otro Hermano Así como el Señor Nos hizo Andamos en una misión Con cierta responsabilidad O responsabilidades Y puro Para adelante Pero qué triste Pero qué triste Que los primeros Que debemos de pensar Así es el pueblo De Dios Y somos los primeros ¿Sabe por qué? Porque el enemigo Ahí es donde ataca La mentalidad Pero qué nos está enseñando Señor con entusiasmo Con entusiasmo Ah pero como vemos Algunos cristianos Hermano Que puro bosteciar Y bosteciar En el trabajo Por el desorden Que hay en nuestra vida Las desveladas Y eso sabe Que indica Que no andamos bien Andamos bien Y luego dice Alégrense Por la esperanza Segura que tenemos O sea Eso debe de ser Hermano Lo que nos debe Mantener Hermano Nuestra fe intacta Nuestro gozo Debe de estar Asegurado en él Por causa De la esperanza Se han oído Ese canto Últimamente Oh my God Me fascina 91.1 Todo va a estar bien Everything will be alright Oh my God Otra vez me tenía Chille y chille Ya lo había oído Como 20 veces Y no estaba pasando Ninguna Ningún problema Ninguna situación Pero todo el día Y es lo único Que me sé Todo el día Me parezco Un disco rayado Todo va a estar bien Everything will be alright Así Y eso es lo que me levanta Y es lo que me anima Esa es la esperanza Que me da el Señor Porque todo va a estar bien Everything is going to be alright Y luego dice una parte Todo el mundo En su mano está ¿Sabe qué quiere decir Es el Juan 3.16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo ¿Sabe qué es la palabra mundo? El orden de las cosas Cosmos Interesante los cosmos Es el universo entero Pero todo bien ordenado Bien organizado No nomás vino a esta tierra No nomás vino al ser humano Vino a reconciliar a todo el mundo Porque todo Vino a ser un desorden Por causa de la caída De hermano Que tremendo Sigue diciendo 12 Alégrense por la esperanza Segura que tenemos Tengan paciencia En las dificultades Y sigan orando Y que hacemos nosotros Ay Señor Ay Señor Pero no entiendo No entiendo Llega al punto Que ya no es Ya ni Dios Simplemente andamos Caminando la vida Whatever Y al rato Nos unimos a la gente Que no tiene esperanza Y andamos igual que ellos O peor Somos las cabras Que andamos guiando A las ovejas del Señor Que todavía no han entrado Al redil Cuando digo cabras Es por el desorden Que traemos Que triste Y luego dice 13 Estén listos Para ayudar A los hijos de Dios Cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos A brindar hospitalidad Bendigan a quienes Los persiguen No los maldigan Sino pidenle a Dios En oración Que los bendiga Alégrense Con los que están alegres Y lloren Con los que lloran Hermano Eso es vivir Uno En el Espíritu Donde ya no hay división Ni de raza Ni de culturas Que hombre Que mujer Que niño No importa Al niño Lo debemos de ver Con honra Como miraríamos Al presidente Que cuando llega El amigazo La amigaza Estamos jugando Con los niños O platicando Con la esposa Y nos enfocamos En los amigos ¿Sabe lo que He aprendido a hacer? De repente Llega Alguien importante Algún negociante O algo Llega conmigo Y ellos son mis hijos Como si Los voy a representar Como mis hijos biológicos Que yo estoy Algo Y de repente Aparece Mr. Flex Mr. Francisco Y en vez de Yeah, sí Hey, how are you Mr. Francisco Brother Francisco ¿Cómo estás? Este otro Pero lo primero Que hago He aprendido Brother Quiero que Quiero que Conozcas a alguien Come here son Mr. Francisco Él es mi hijo Manny Y los dejo Que ellos Interactúen Mr. Francisco This is my daughter Sonia Es mi honor Que ellos Sean engrandecidos Y reconocidos En medio de este Millonario Delante de este Millonario Porque más importante Que este hombre Son los míos Hermanos Esa es la honra La gloria La cual Dios Ha depositado En nosotros Thank you Thank you De acuerdo Al orden Bíblico Sabe La persona Porque esta persona Tiene identidad Tiene personalidad La más importante En todo el universo Es Dios Por derecho ¿Por qué? Porque Él Crió todas las cosas Si Él es el autor De todas las cosas Él es digno De toda la gloria Él es el dueño De todas las cosas Él es lo primordial En mi vida Y en segundo lugar Sabe que Él hizo Hizo la imagen De sí misma La imagen visible Que nuestro Señor Jesucristo Al que llamamos O Él mismo llamó Este es mi Hijo Amado En el cual Tengo yo Contentamiento Y luego sabe Que dice el salmista Salmo número 8 Son los seres humanos Hechos un poco menor En la versión antigua Dice que los ángeles Pero las versiones nuevas Dice un poco Menor que Dios Wow Porque está haciendo Un distanciamiento Una diferencia Entre la gloria De Dios Y la gloria Que Dios Ha depositado En sus hijos Los cuales somos Todos nosotros Pero una vez Que el hombre Es depositado Aquí en la tierra Este es el orden Hermano No es el tema Pero tengo que Aclararlo Es el hombre Hombre ¿Sabe quién es la persona Más importante? Porque aún Efesios capítulo 5 Dice Acerca del esposo Debe de amar A su esposa Como se ama A sí mismo ¿Sabe de quién? En quién se debe Preocupar usted Y somos los más Chimoltrufios En veces En nuestra vestimenta En nuestra forma De ser Queremos darle Un beso A la esposa Sin ni siquiera Lavarnos los dientes Todos cochinos Y qué interesante Que las mujeres Hermano ¿Qué hay en ellas Por naturaleza? La belleza Mirarse bien Pero parece que A nosotros No nos importa A los hombres ¿Sabe qué Ha tenido que aprender Hermano? A doblegarme Ante eso Que Dios Ha depositado En ella No adorarla Sino lo que Dios ha depositado En ella Entonces yo dejo Que ella me vista Porque si para Yo soy un agrado Para ella Hermano Ya Ya la hice Qué importan Todas las mujeres Y más Cuando ya traigo esto Se mira raro Pero bueno Es el dedo Del anillo Es un pacto Que yo hice Con ella ¿Y sabe para cuándo? ¿Hasta cuándo Hermana? Para siempre Hasta que la muerte Nos separe Eso es Primero La pareja La honra La honra La gloria Aquí en la tierra Es el glorificarla A ella Porque cuando ella Anda bien Y se mira bien Porque si ella Está enferma Él anda enfermo También No puede No puede uno Funcionar Y cuando Él está Saludable Cuando Él Se enguapese ¿Sabe quién Es la gloria? Ella es glorificada En él Y entonces Diga conmigo Entonces Ahora Ahora sí Son nuestros hijos ¿Quién es el más Consentido De todos los niños Que tenemos Normalmente No es el más chiquito Pero delante De los ojos De Dios ¿Sabe quién es? Diga conmigo El primogénito O la primogénita Su primer hijo Su primer hija Llevan precedencia Antes que los demás En cuanto El orden Social Pero en cuanto A ese amor Eterno Espiritual ¿Sabe quién Es más importante De los diez O de los doce De la docena Que tiene ¿Sabe quién Es más importante? Todos son igualitos Es aquí En el orden De aquí hermano El orden Social Pero en cuanto El orden divino ¿Sabe quién Es más importante Aquí en esta iglesia? ¿Yo el pastor? No Yo también fui redimido Con la sangre Del cordero Yo también fui pecador Perdido ¿Sabe quién Es más importante? Póngase sobre sus pies Todos Todos por favor Póngase sobre sus pies Yo quiero que Mieras a su alrededor I want you to look around Míralo Míralo ¿Sabe quién Es más importante Aquí en esta congregación? Todos Y cuando aprendemos A honrar a nuestro prójimo Y él Aprende a honrar A su prójimo Él me va a honrar A mí Él la va a honrar A usted Usted así Y nos aprendemos A honrar Amar A respetar Hermano Vamos Vamos A una familia De puro respeto De amor De perdón Siéntese Por favor Mi pregunta es ¿Qué tan difícil Es esto? No es difícil Pero sabe Que ha hecho Satanás Con la mente Del hombre Y el hombre Con su mente Trastornada Todo lo hemos Echado a perder Nos hemos hecho Una bola De religiosos ¿Sabe qué tenía El Señor En contra De los religiosos? Diga conmigo Todo Por la forma De pensar Hermanos Y luego El 16 Vivan En armonía Unos Con otros No sean Tan orgullosos Como para No disfrutar De la compañía De la gente Común O sea Que hermanos Siempre Con quien Nos juntamos Los cristianos Sean honestos Con los hermanos Porque como Ya nadie dice Malas palabras Tienes más a gusto ¿Sabe con el Señor Con quien se juntaba Más? Si traía siempre A los discípulos Pero para enseñarles Algo Él se juntaba Con los pecadores Pero no para ir A pecar hermano Ese es el gran error El mismo apóstol Pablo Me hago flaco Me echo flaco Para los flacos Pero para que dice Para ganarme Por lo menos Algunos de ellos Ese es el propósito No es para usted Participar Con lo que ellos Andan haciendo Es con el único Propósito Y si usted No le está Sacando propósito Aléjese Porque lo van a hundir Y lo van a ahogar Debajo del agua Usted Si me entiende Que tan difícil Es esto It's not hard It's not hard Vivan en armonía Unos con otros Armonía hermano Cuando la música Está tocando Hay tonos Hay siete tonos Musicales Del do Re mi fa Sol así Y vuelve a cara El do Es un ciclo El teclado Está tocando En re Que debe de estar Tocando el bajo El mismo tono Y está la guitarra Que debe de estar Tocando la guitarra La batería Lleva ritmo Ese no lleva tono Pero si agregamos Otros instrumentos Que llevan tonos Todos que tienen Que tocar En la misma Armonía O en armonía La misma melodía Y luego las voces Tienen que cantar ¿Qué? Esa armonía Eso es lo que quiere decir Hermanos Es un conjunto Todos cantar El mismo cántico Tener el mismo pensar O sea que tiene que ver Una sola fuente Donde todos debemos Estar conectados Para que haya ese amor Esa paz Esa armonía Venilidad Bondad Fe Mansedumbre Y todos los frutos Del Espíritu ¿Y quién es el autor? Es el Espíritu De Dios mismo Entonces por eso Tenemos que perdonar No desalojarnos Nosotros Y ahí dejaron Ahí nomás Que se sienten ahí Aquello que tengo En contra del hermano Si la hermana Tiene algo en contra de mí O el tío O la tía O el abuelo ¿Y qué si ya murieron? Vaya adelante Del Señor Y pídale hermano ¿Por qué? ¿Sabe por qué Le sigue afectando a usted? Porque ya está difunto Ya está muerto Y todavía tiene pensamientos De lo que le hicieron Está bien atado Todavía su alma Pero eso es lo que le llaman La fragmentación del alma Tiene pedacitos acá Pedacitos allá Pedacitos allá Pedacitos allá Y todo hermano Tiene que ser Y vuelto Para que usted sea Una persona Sana Salva Salva Es libre Una vez más Y así le quita a usted La legalidad al diablo Ah, ah, ah ¿Sabe cómo le quita La legalidad al diablo? Bueno, yo y él Estamos peleados En una forma simbólica ¿Qué? Póngale que físicamente Eso es lo último Pero aún así Es una forma simbólica De que yo le dije A él algo Se ofendió Y luego él me dijo A mí algo Una maldición Entonces cada quien ¿Qué? Tú para allá Y yo para acá Y podemos vivir años Así Y dice Ah, que el cual era El amigo de la high school No me importa Y de repente hermano Fallezco yo I die I just I die Me desaparezco I disappear Y él anda Él anda caminando En su vida Ya se casó Tiene hijo Tiene negocio Tiene otro Pero de repente Se acuerda de qué You remember what? Ah, que una vez Se peleó conmigo Pero yo ya estoy muerto ¿Sabe cómo se va a hacer Libre a él? ¿Cómo es él ¿Cómo se va a liberar De eso? Incluso de la persona Dice Señor Me lo perdí Señor Me lo perdí Me lo perdí Por lo que yo le hice A él Por lo que yo le hice A él Que no le pude pedir Perdón aún Y se murió Y nosotros peleados Pero es tan fuerte Hermano El sacrificio Del Señor Porque es eterno Ese perdón Que puede entrar A las partes Semanas eternas Aún del infierno Mismo Si la persona Está en el infierno O si está Con el Señor Y traer ese perdón A ese corazón Y qué tan pronto Qué tan pronto Camina la luz Prendele Apague la luz Siempre es lo físico Lo que nos enseña De la otra también Exactamente a las tres Me la prende Así es el perdón De Dios Una Dos Tres ¿Quién creó la luz? Si Dios es la luz Misma Y él camina A la velocidad De la luz Así es el perdón De Dios Si usted lo ha experimentado Cuando le pide perdón A su esposo Cuando llega la reconciliación En ese instante Pero tiene que ser sincero Porque si usted No es sincero No es sincera Dios siempre está En medio hermano Con Dios No puede jugar usted No puedo jugar yo Él es el único Que va a remover Aquel pecado Y va a traer Ese perdón Esa barrera Intermedia Dice el apóstol Pablo De separación Él es el único Que la va a remover Si me entiende Qué tan difícil es esto Entonces por qué Batallamos tanto Entonces para qué Todo esto Quién sabe Y aún así El pueblo de Dios Ha sido engañado We don't get it Yeah I could keep reading Del 17 Nunca devuelvan A nadie mal por mal Y de todas maneras Lo hacemos Compórtense de tal manera Que todo el mundo Vea que ustedes Son personas honradas Pero qué hacemos Ahí nos andamos peleando Hasta con el patrón Gritándole en frente De los empleados Hermano No porque son Mis derechos Ningún derecho Tienes usted Ni yo Si no fuese Hermano Por la bondad Del Señor Dije Señor Si aquí tú me trajiste Quieres que me vaya Padre Por amor a ti Señor Para gloria tuya Padre Márchese Y dígase lo que va a pasar Oh my God Está tremendo Hagan todo 18 Lo posible Para vivir en paz Con todos Porque es obvio Hermano Que no vamos a vivir En paz con todos Porque hay unos hermanos Que todavía tienen Un corazón Pero bien duro Y hay personas Que no conocen esto Hermano Que le van a hacer guerra Lo van a querer Terrocar y tumbar Que ha hecho la iglesia El de Dios Ahí se ha metido También en ese lodo Cenagoso otra vez Y otra vez la carga Cómo se siente uno hermano Cuando anda todo lleno Alguien se ha metido Al lodo Que está bien Soquetoso Ya cuando sale uno Ay Le duele aquí Yo antes trabajaba En las labores Cuando estaba joven Y estaba pues Cuando uno está joven Está fuerte Pero llega uno Pero cansadísimo A la casa Para bañarse Tonto lleno de lodo Porque es un peso Hermano Que no es parte De su cuerpo Eso es todo Lo que es Esa acumulación No le pertenece A usted hermano Ese pecado Esa ofensa No le pertenece A usted Suéltala Y no nos va a decir No, no la quiero No Tiene que soltar Tiene que pronunciar A esa persona Si tiene Hágase del valor Si puede Y háblele Hace poquito Pasa hermano Joel Aquí a orar Yo estaba en adoración De repente Ya cuando abro mis ojos Ya siento ese Tranquilo Y lo miro Yo ahora lo que hago Hermano Ya no me voy a orar Por toda la gente Hasta que el Señor Me diga Porque hay otras personas Que Dios les pone El corazón Ustedes Y van y Apoyan a esa persona Y en ese caso Vino Él Aquí Y yo lo sentí En mi espíritu Que ahora por Él O no por Él Con Él Y me arrodillé Hermano Y empecé A darle palabra Y de repente Él se voltea Y me dice Pastor Dice el Señor Que tienes que perdonar A ciertos pastores Sabe que el Señor Había tratado conmigo Hacía dos días Tienes que buscar A ciertos pastores Reconcíliate con ellos Para que seas Para que seas Un hombre recto Un hombre puro Que no le debas Nada a nadie Era una confirmación No se le había dicho A Él Pero Para la gloria Del Señor Cuando estamos orando Pídele al Señor Hermano Señor ¿Quién? ¿Qué? Porque si Él El Espíritu Santo Recordará Todas las cosas Es lo que dijo Jesús A los discípulos Hermano Él va a traer a memoria Todo aquello Porque hay cosas Que todavía no están Funcionando bien Señor ¿Aaron quiere? ¿Por qué no me está Funcionando este Y parece que estoy Luchando Y no está Porque hay algo De maldición Todavía en tu vida Algo se tiene que romper Señor Que es aquello Hermano Si usted es sincero Sincera Señor Se lo va a traer A la memoria Y si es algo Que es difícil Para usted ¿Sabe qué? Va a ser mayor La gloria Cuando usted Se deshaga De aquello No le tenga miedo Porque es Dios Enfrente Él es el que Por eso cuando dice Cuando vaya Delante de los gobernadores Que esté delante De los reyes ¿Pero qué voy a decir? Dice No os preocupéis Porque vuestro Padre Os dará que decir En ese momento No es nomás Ir a evangelizar Hermano Delante del Rey Aquí somos puros Reyes y reinas Sacerdotes Ve delante Del Rey Pídele perdón Señor Pero qué le voy a decir Si yo fui el que la regué No sé ni cómo pedirle perdón No te preocupes Dice la escritura Si cuando vienes al altar Vienes a traer presente Y te acuerdas De que has ofendido A tu hermano Tiene algo Fíjese Tu hermano Tiene algo En contra de ti No tú En contra de él Él en contra de ti Porque tú Tú la regaste Dice Deja tu presente ¿Por qué hermano? Porque no va a ser Acepto hermano Ese presente No va a pagar Por esa culpabilidad Por eso Deja ese presente Ve reconcíliate Primero con tu hermano Entonces ven y trae El presente Y este va a ser Acepto Qué interesante ¿Verdad? ¿Qué tan difícil es eso? No es difícil Y luego dice Queridos amigos 19 Nunca tomen venganza Dejen que se encargue La justa ira de Dios Pues dice la escritura Yo tomaré venganza O sea está diciendo Señor Yo les pagaré Lo que se merecen Dice el Señor Entonces no es Para nosotros Señor Aniquílalo Padre Mándalo al infierno Y empezar uno a maldecir No hermano Porque con decir Las palabras Nosotros mismos Ya nos estamos Maldiciendo a nosotros mismos Esas palabras Ya están saliendo Las traemos dentro Entonces ahí hermano Es donde viene El perdón Padre No No es posible Que salgan Estas palabras de mí Estos pensamientos Estos deseos Usted sea honesto Eso no es eso De parte de Dios No es ¿Cuál es la prueba Máxima Para que usted sepa Si es de Dios O no es de Dios La cosa Que todo lo que usted Va a pronunciar Va a decir Que si alguien Se lo diga a usted Usted cómo se va a sentir Si se siente mal Ah no es de Dios Es fácil Entonces por qué Cual derecho Tiene usted para decir O cuál derecho Tengo yo Para pronunciar Ninguno Ninguno Y luego dice En cambio Si tus enemigos Tienen hambre Dales de comer Si tienen sed Dales de beber Al hacer eso Amontonarás carbones Encendidos de vergüenza Sobre su cabeza O sea tú sigues Haciendo el bien Cuando te hagan el mal Ellos se van a sentir Avergonzados Hermano Y si son sinvergüenzas Que ni siquiera Vergüenza le da No te importe Tú glorifica a Dios Con tu vida Con tus hechos Con tu forma de ser Y otra vez Mi pregunta es Qué tan difícil Es esto Si Dios No es por mí Es Diga conmigo Imposible Cómo voy a perdonar Aquello que es Imperdonable Porque Cristo Ya lo hizo A ti te pudo Perdonar Lo imperdonable Tú y yo No merecíamos Perdón Aún cuando Estamos Delante De un juez Terreno Cuando hemos Quebrantado Alguna ley Estamos Presente ahí Está un abogado Y el abogado También con la Cabeza agachada Porque sabe Que no hay salida Porque porque Soy culpable Porque tú eres Culpable Pero aún así El juez De lo más Profundo De su corazón En misericordia Dice Vete No tienes Ningún cargo En contra de ti Paga Paga 35 100 dólares Algunos hermanos Le dicen A uno Ya Queda perdonada Tu deuda Just leave Eso se llama Misericordia Hermano El poder De la misericordia Y del amor Es más fuerte Es más grande Que el poder De la ley Condenadora Por eso hay jueces Que se toman La libertad Para hacerse Como que la persona No cometió Ningún delito Cuando la persona Es culpable Pero cuando viene Esa orden Ejecutiva Quien tiene La última palabra Por eso ellos Son puestos Ahí como jueces Y si Dios El juez Dijo Eres perdonado Por causa De la sangre De mi hijo Hermano El diablo Ni ningún demonio Ninguna persona Ningún ser viviente No tiene Ninguna Derecho A acusarnos Hermano Por eso dice En romanos Capítulo 8 Versículo 1 Que no hay Ninguna Condenación Para aquellos Que estamos En Cristo Jesús Pero dice Los que no andan Conforme a la carne Más conforme Al espíritu Hay una línea Fina Por eso tenemos Que poner Atención Hermano Pero como voy a Como voy a Saber si a lo mejor La regué Ni cuenta No te preocupes No hay condenación Porque eres inocente Pero cuando tú sabes Que deliberadamente Estás cometiendo Algún delito Y tú insistes En ese pecado Cuidado Ya no nomás Con la ley terrenal Sino con la ley celestial Porque la ley celestial Hermano Siempre se va A cobrar Tarde que temprano Aunque tu alma Sea salva Por eso el apóstol Pablo decía Lo entregué a Satanás Así dice De cierto personaje Lo entregué a Satanás Para que fuese Torturado Porque era tanta La malicia Pero con tal De que su alma Fuera salva En aquel día Que tremendo Wow Día conmigo Wow Ahora si Mateo 26 Póngase sobre sus pies Ya con eso Terminamos Que tan difícil Es esto No es nada difícil El título De este mensaje Velen y oren Para que no cedan Ante la tentación Si ahora que ya Somos libres Hermano Como vamos a Mantener esta libertad Velando Y orando Y vamos a ver Para que no entren En tentación ¿Qué quiere decir eso? 41 26 41 Velen y oren Para que no cedan O entren dentro de Ante la tentación Porque el espíritu Está dispuesto Pero el cuerpo Es débil Hace una marca Una diferencia El espíritu Y la carne O el cuerpo 42 Entonces Jesús Los dejó Por segunda vez Y oró Padre mío Si no es posible Que pase esta copa A menos que yo la beba Entonces hágase Tu voluntad Fíjese el Señor Jesucristo En su humanidad You scared Pero últimamente Es como uno hermano Amarrarse Digo Señor No quiero perdonar No puedo Pero hágase Tu voluntad Venme aquí Señor Y si somos obedientes ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a confrontar A nuestro adversario Y qué interesante No tenemos lucha Contra carne Y sangre Sino contra principados Contra potestades ¿Sabe de dónde viene Esa influencia? De huestes malignas No es el hermano No es la persona Hermano Que quede ese bien Asentado El resto de sus días Y su carga Va a ser ligera He estado aprendiendo Me tratan mal En Walmart ¿Alguien lo han despachado Mal en Walmart? O en Sonic O en Target O donde sea Tienen Trae una actitud Malísima Las personas Pero ¿sabe qué? Usted y yo hermano Somos hijos de luz No lo tememos Personal No lo tememos Personal Si esa persona No conoce a Dios Y si conoce a Dios No importa A lo mejor Han estado teniendo Un muy mal día Como un día Me dijo Un jovencito Mesías Señor Un cajero Me acaban de hablar Que mi hijo Se está muriendo En el hospital Pero como hijos De luz hermano Debemos precisamente Ser luz En esas tinieblas No lo tome a pecho Este pague nomás ¿Sabe qué hago? Yo hago tanto El intento Bueno de sacarle Una sonrisa A la persona Esa es mi misión Sacarle una sonrisa Ayer fui hasta Sin chispedorras Quién sabe hasta dónde A buscar Me mandaron allá Bien lejos Y dije ¿Por qué hasta acá? Está bien lejos Y no, no Señor Yo sé que hay propósito O sea Hacerse uno de la idea Hermano Porque a lo mejor Dios te está probando ¿Cómo que me cerraron El negocio O la ciudad? A ver cómo reaccionas A ver quién es Tu confianza Los músicos Somos muy buenos Para escondernos Síguenle tocándose Para escondernos Acá detrás Del instrumento Pero si a ella Le quitan el instrumento ¿Quién es ella? Por eso ahorita Que la miraba cantando Me dio Me gustó mucho Porque fue Esa misma adoración Que se soltó Que cuando ella Está detrás De ese instrumento Que cuando el baterista Está encerrado aquí ¿No? Pues allá Allá no oculto Haciendo de la suya Sus desgracias Pero cuando Él está aquí Hermana Él es el mismo Y cuando Él que es Él es el esposo De ella Puede ser El mismo hombre Transparente Oh my God Cuidado Porque las puertas Del cielo Están abiertas No nada más Para entrar hermano Sino que el favor De Dios Está sobre usted Sean perfectos Así como Vuestro Padre Celestial Es perfecto Y el Señor Le dijo A Abraham Anda delante De mí Y sé Perfecto ¿Sabe cuál es El estandarte Del Hijo de Dios De la Hija de Dios? La perfección No excuses No excuses Ay hermano Yo no sabía Porque nunca lees No excuses Tantos años En el Evangelio Y no sabes En serio Tú sabes Si eres honesto No Yo sé Si soy sincero No hermano Para que me andas Haciendo apariencias De mano Y soy un perverso Jesús Jesús Quítate mejor Ese ropa Jesús Que tu corazón Se ha expuesto Para que tu corazón Se ha sanado Ahora sí Acércate A ofrecer Sacrificio Cuando regresó De nuevo A donde estaban Ellos 43 Los encontró Dormidos Porque no podían Mantener los ojos Abiertos Aquí es cuando Uno está durmiendo Una iglesia Dormida Y el Señor En angustia Y lo dice Así que Se fue a orar Por tercera vez Y repitió lo mismo Mientras nosotros Andamos allá Todo bien Hay hermanos Que están sufriendo No debería ser así Todos deberíamos Andar bien gozosos Aunque recibieras Somos malas noticias Señor Tú eres mi pastor Nada me faltará Pero no todos Somos así Luego se acercó A sus discípulos Y les dijo Adelante duerman Y descansen Pero miren Ha llegado la hora Y el Hijo del Hombre Es traicionado Y entregado En mano De pecadores Levántense Vámonos Miren El que me traiciona Y hasta aquí Que interesante El significado De esa palabra El que me traiciona Parar Didomi En griego Para De cerca Didomi Dar De cerca Dar O dar la vuelta O entregar Desde Es decir Entregar Con un sentido De participación Cercana Personal Esa es una traición De las personas Más cercanas Y aún así Tenemos que perdonar Es imposible Hermano Es imposible No se puede Pero cuando dice La escritura Con Dios Todo es posible Si puede perdonar Si usted deja Dios Que el gobierne Su vida 41 El primero Velen Y oren Para que no Cedan Ante la tentación Esa palabra Tentación Es juicio Entrar en un juicio En una corte Probación Prueba O ser juzgado Calamidad O aflicción Que interesante Vamos al Al desierto Cuando empieza El ministerio Del Señor Jesucristo Él fue llevado A la corte ¿Sabe dónde están Las cortes De nosotros Los hijos de Dios En los lugares Desiérticos Ahí es donde Somos probados Para saber Quienes somos Realmente Y al meditar En esta palabra Yo decía Es lo mismo De Adán y Eva Excepto con la Diferencia Que Cristo Ya conocía La historia De Adán y Eva Ellos cedieron A esa tentación A ese juicio Y fueron hallados Condenados Y culpables Pero el Señor Dijo No Señor Que interesante Adán y a Eva Se les ofreció Fruto ¿Por qué? Porque eran seres Espirituales Y a Jesucristo Que fue la primera Tentación que se le ofreció Pan Porque era un hombre La misma Y resulta Que nosotros Tenemos nuestros Propios desiertos Siempre somos Tentados Somos puestos A juicio Y en el juicio Hermano Hay acusadores El diablo Está acusando Ah pero también They talk about Brother Manny ¿Quién es el más alto Aquí? Come here Brother Adrian Si necesitas un abogado Te recomiendo Al Señor Él representa a Cristo Yo estoy en la corte En esa prueba ¿Quién está pasando Por prueba ahorita? ¿Quién está pasando Dinero para esto? Señor Acabe de perder Mi trabajo Señor Mi esposa No me quiere Tengo puros problemas Con la familia ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Culpable? ¿Culpable? ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del pecado Ahí estamos Es la maldición Y luego llega De repente Hermano Come on brother El abogado Este abogado No nomás nos dice Este abogado Y no nomás Está con nosotros Si lo pudiera Meter dentro De mí A ver cuenta Grab my hand Like that I'm going to see Ready Cuando yo haga así ¿Quién sigue? ¿Quién sigue Aquí en la corte? Heriberto Elías Y resulta que Cristo conmigo Come here Right No, no, no Right The other right Right Left Right Everything I do ¿Ok? Right Y me presento Delante del juez ¿Ok? Y pa, pa, pa Está el juez Así, así Eras acusado Esto y esto Y lo otro Así, así, así ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar Por este culpable? Yo El justo El dueño De todo el oro De todo el oro De la plata Del mundo El que no tiene Ni una culpabilidad El que está dentro De ti Ok Se paga la fianza Fírmale aquí Y él está conmigo Ok, vete Come on Jesus Mi abogado Y lo resulta Que Ay, descanso Ahora sí Voy a dormir bien Aguto ¿Y sabe quién duerme? ¿Quién está conmigo aún? Ready Sit down brother Vamos a acostarnos Ok Ahora sí Voy a dormir bien Tranquilo Porque ya no le debo Thank you brother Let me go Let me go Nadie No le debo Nada A nadie Eso se llama Libertad Hágale así Hágale así Con las dos manos Por eso cuando la vamos Queremos ver tu gloria Derrama de tu gloria Un canto de adoración No se me viene ni uno Give me a un canción ¿Eh? Rey de justicia Oh my God Eso es libertad ¿Y sabe qué hace la iglesia? No estamos adorando No estamos orando Seriously Nuestra mente la traemos No sabe de dónde Hay veces estamos Acusando 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 Con nuestro pensar A veces traemos La situación El problema Déjelo Deje la carga No señor Antes de que entre Esas puertas hermano Usted ya viene listo Ya viene lista Yo ya vengo adorando Hermano Ya vengo alabando Ya vengo listo Para verlos A cada uno de ustedes I leave everything outside Ahora sí Rey de justicia Te la vamos Altísimo Rey Dios En este instante Padre Venimos a depositar Todas nuestras cargas No en una forma Milagrosa Y en este momento Para volver a tomar Otra vez Ese moral En un instante O al siguiente día Sino de una vez Por todas Depositamos Toda nuestra Carga Delante de ti Toda maldición Padre mío Nos desatamos De ella Todo error Todo error Todo error Que hayamos cometido Señor Santo Lo arrojamos De nosotros Todo espíritu Inmundo Que ha dominado Mi corazón Mi mente Y aún la iniquidad Que ha dominado Y se ha arraigado En mi espíritu Doy permiso Para que tu espíritu Santo Desarraigue Padre mío Toda maldición A un ancestral Señor Que mis antepasados Quizá Algún día Cometieron algún error Algunos quizá Fuimos vendidos Señor Delante de un altar Satánico Aún antes de nacer De nacer Por nuestros abuelos O tatarabuelos Pero en este instante Nos declaramos Libres Por la sangre De Jesucristo Y rompemos Toda maldición En el nombre De Jesucristo Aquella maldición Que había pronunciado El médico Que como tu abuelo Murió de cáncer Tu padre Está invadido De cáncer Tú también Vas a morir De cáncer Ese cáncer Yo le ordeno Fuera En el nombre De Jesucristo De mi vida Y así No va a traspasar A mis generaciones Y declaro Que la bendición Del Altísimo Esa va a ser Mi sombra Va a ser Mi cubrimiento Y va a ser Mi fuego Que me va a guiar De este día En adelante Hermano Hermano Tiene que creerlo Que esta no sea Mi oración Yo nada más Le estoy dando Un ejemplo Usted aferrase A esa promesa De libertad La libertad Conqueva Toda hermano Malicia Y maldición espiritual Aún toda herida Del alma Y aún Toda herida Y toda Y toda maldad Que me siento mal Ay que me duele aquí Que me duele acá Eso es maldición Va a ser arrojada En el instante Que usted le ordene En el nombre De Jesucristo Hágalo por fe Y el Señor Va a atender A su necesidad Un macantar Rabaketor Ibiza Rabatoi El vecinto Román Rabaketor Bajia Toriliciando Era Rabaketor Bajico Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Rabaketor Rabaketor Bajia Y a dos Islas Así como resucitó Mi Rey Yo resucito No en el día Postrero Sino así como Lázaro salió De la tumba En ese instante No hasta que Viniera Cristo Así resucito En esta hora De aquella Pobresión Que me estaba Invadiendo De aquella Malicia Que se me había Provinciado Hoy resucito Por la sangre De Jesucristo Y por el poder Del Espíritu Que levantó A mi Señor De entre los muertos En el nombre De Jesús In the name of Jesus Proclamo Y declaro La bendición En mi vida En la vida De mi esposa En la vida De mis hijos De mis hijas Pronuncio La bendición En todas Las generaciones Que vienen Para la toda La eternidad En el nombre De Jesucristo Y con la bendición Viene la liberación Viene la sanidad Viene la prosperidad Todo lo que a Él Le pertenece Me pertenece Por herencia Porque soy Hijo de Dios Ya no soy Esclavo Ya no vivo Bajo maldición Ya no vivo Bajo serenidumbre Ya no hay ignorancia En mí Porque la verdad Ha traído a luz Todas las cosas Por eso Puedo decir Confiadamente Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ormanta Y Arramanta Y Asitur Hoy Arramas Gracias Padre Gracias mi Rey Gracias mi Rey Romante Así tu Manta Así tu Sin tras Gracias mi Rey Gloria a Dios Se da Señor Dios los bendiga hermanos Dios los guarde Usted quiere seguir en bendición Siga en bendición Que nos separa